muy buenas a todos hoy estamos en otro vídeo más de las snapshots de minecraft en esta ocasión es la 14w25b y es la futura son futuras características para la 1.8 y bueno la verdad es que esta snapshot es bastante grande e incluye bastantes cosas es está bastante bien aquí ya veis algunos bloques ítems y bueno por allí la sorpresa es la mejor parte de esta snapshot como veis ahí hay un templo que está buscando aquí una zona donde spawnearse para que lo vieseis y ahí está vale ahora después le echamos un vistazo y os digo los bosses que hay y todo así que bueno vamos a empezar por aquí vamos a empezar comentando que son esas nuevas dungeons que son por ahí mira voy a ponerme un momentillo el modo espectador para que podáis verlo así en plan así se ve bastante bien con el modo espectador vale es el nuevo templo como veis es un templo acuático y voy a decir las características son templos acuáticos como he dicho dungeons aparecen en los océanos profundos ahí está puesto vale en el deep ocean y está fabricado con prismarín ladrillos de prismarín y dark prismarín también tiene linternas de mar que ahora os lo enseñaré son los bloques que hay ahí puedes encontrar además 8 bloques en el templo digamos que es el cofre por así decirlo de premio que podemos obtener no aunque no es un cofre está oculto ya os enseñaré dónde está y también se puede generar en un mundo viejo es templo vale si hay zonas que no están todavía conocidas en vuestro mundo vale es decir que no se hayan generado si seguís avanzando y llegues a este bioma podéis puede llegar a aparecer vale vale el nuevo bosque hay en esos templos es el guardián se llama así tal cual el guardián también se ha añadido un nuevo nuevo huevo aquí vale en el inventario que es para unir al guardián si puedes para unir mediante comandos etcétera vale justo empieza a llover ahí está el boss cuando estás acercando al voz aparece una visión del propio boss que apareces en pantalla como un flash y te da fatiga 3 durante 5 minutos vale fatiga de creo que de picar 11 ahora lo veremos quizás al acercarnos veamos cómo aparece cuando lo matamos no nos dropea fragmento de prismarín cristales de prismarín y pescado crudo creo que eso es todo que nos puede dropear no sé si hay alguna cosa más si se me olvida algo pues no podéis comentar ahí en la caja de comentarios y luego aparte del guardián hay un nuevo mob que son como pequeños protectores también de esos templos que son los elder guardian y existen si no me equivoco creo que existen tres por cada templo y te pueden dropear esponjas que ahora os enseñaré que son estas esponjas los wet sponge ahora veréis que es está bastante curioso y bueno vamos ahora con los bloques tenemos aquí el prismarín es el prismarín bricks son ladrillos de prismarín el dark prismarín y la linterna de mar este está bastante chulo el de la linterna y bueno pues con esto vamos a ganar más en decoración también ahora os enseñaré sus ítems y bueno pues os voy comentando esto todos estos se generan en las water dungeons vamos a sacarlo de ahí se puede craftear con prismarín shards que son esto de aquí lo tenemos los primarín cristal que son estos pequeñitos vale y todos estos como veis pues está igual en los carteles quiere decir que todos se generan en el water dungeon y todos se pueden craftear con prismarín shards a menos estos dos y lo ya este es está aquí el que es el dark prismarín sería con prismarín shards y con tinta y este se craftearía con con prismarín shards igualmente y con prismarín crystals además el nivel de luz de este bloque es de 15 vale y como veis es animado no sé si lo apreciáis ahí en el vídeo que sale como una pequeña onda vale este bloque cuál era creo que este esto va cambiando de tono va cambiando como de verde a morado pero muy lentamente o de verde a púrpura no sé algo así pero es que apenas se aprecia porque va tan lentamente que yo todavía no lo aprecio pero vamos que va cambiando de tono vale y los crafters pues son estos el prismarín se crafte con 4 prismarín shards el prismarín bricks se craftea con 8 perdón con 9 luego tenemos el dark prismarín que sería con todo alrededor de prismarín shards y un saco de tinta en medio vale nos daría este bloque y el shield lantern pues sería con una cruz de prismarín crystals y en las esquinas los primarín shards vale y nos daría esto esto se elimina obteniendo o sea se obtiene eliminando el guardián y esto rompiendo los las internas estas con toque de seda o matando al boss vale la linterna de estas están allí los templos de hecho está allí en la cúpula se ven unos cuantos y bueno también han puesto un nuevo encantamiento el div strider 3 es el máximo que tiene de nivel se puede aplicar solamente a las botas y nos permite tener más velocidad en el agua vale es un encantamiento que nos va a ayudar sobre todo en lo que es luchar contra el boss contra el boss ya que ahora lo veréis que es un poco chungo porque al estar peleando en el agua pues como que estamos en desventaja vale más cosillas por aquí tenemos los bloques que han metido uno nuevo que es el cuers de ir que es básicamente igual que el dirt si lo veis apenas hay frente sólo es un poco más oscuro y si me equivoco creo que reemplaza a lo que la tierra sin sin hierba vale y poco más se puede craftear con con esta forma vale o sea poniendo dos de tierra y dos de grava y funciona igual que la tierra normal vale no funciona como la grava porque igual alguno dirá hostia pues si se combina con grava a ver si va a funcionar con la mecánica de la grava pero no si lo ponemos como es no cae vale luego por aquí esto mola un montón que es el la esponja ya se les está insertando en minecraft que antes estaba pero no tenía ningún uso ahora ya se puede obtener lo dropea es un grupo de raro que suelta el elder guardian y además ahora absorbe agua vale como una esponja como debería ser antes en la esponja pero no funcionaba absolutamente para nada y ahora sí que tienen funciones de esponja de hecho mira esta ya tiene esta es la que tiene agua vale esta está sin agua entonces si cogemos esta creo que la cantidad que puede absorber son no sé si eran cinco bloques de distancia alrededor suya 8 no acuerdo creo que eran cinco más bien y en forma de esfera vale si lo metemos por aquí como veis hace como una pequeña esfera y ya tendría agua lo podemos picar y obtener este vale fijaos aquí me voy a poner aquí para que sea mejor vamos a echar primero el agua y luego pongo la esponja como veis lo absorbe directamente y luego es para cogerlo simplemente lo picamos y no lo da y además si luego queremos hacer que vuelva a su estado normal simplemente venimos aquí al horno ponemos la esponja húmeda y cuando lo quemamos un poco y lo calentamos se convierte en una esponja normal de nuevo a ver si sale ya ahí está vale luego también aprovechando aquí el tema del horno os enseño que también ahora con los ladrillos de piedra si lo metemos en el horno nos va a dar lo que es el ladrillo si ladrillo como roto el stone break roto aquí está vale el agredado vale y por aquí ya en cuanto a ítems bloques y mobs ya está todo dicho aquí bueno pues hay un poco de cambio ya en plan de por ejemplo el comando scoreboard que le han añadido operadores como el menor que mayor que o el igual también al templador ahora muestra la cara de los jugadores de aquí ahora mismo no puedo enseñarlo todos los iconos eran moderados mediante a partir de los iconos ahora también están modelados vale en lugar de ser generados a partir de iconos los resource packs ahora pueden se pueden crear como modelos para ítems y se ha reescrito la renderización de bloques y su manejo vale ahora ya para terminar vamos a ir al importante a lo que mola vamos a buscar al boss y a echar aquí una opción de visión nocturna porque no vamos a ver nada y nada simplemente tampoco me voy a poner a luchar con él simplemente para que lo veáis de cerca vamos a poner visión y ya está acabo antes son nocturna equiparnos con diamante y manzanas vale con esto ya está he hecho la visión nocturna vale aquí ya se ve mejor y vamos hacia el templo como veis se aprecia mucho mejor ya el templo está bastante currado a ver si vemos ya uno de los bichos nuevos mira aquí ya se empiezan a ver vale como veis hay esos pequeñitos vale son los no es el boss estos son los ahí se me ha olvidado el nombre el del guardian se llaman tienen dos modos de ataque uno es el láser ahora mismo no me están atacando porque estoy en creativo vale voy a bajar por un momento que están escuchando ruidos raros que supongo que son del boss voy a bajar esto bueno aunque no vamos a escuchar como suena el boss si lo bajo del todo vamos a ponerlo da igual ponemos un poco y ya está vale como veis lo que estaba diciendo tiene dos ataques si os fijáis está ahora mismo tiene los pinchos hacia fuera si lo atacamos sería como si tuviese lo de como se llama el thorns osea las pugas estas encantamento como se llama me acabo de olvidar malla de espina vamos la malla de espina osea es como si tuviese la malla de espina si la ataco de forma física pues me me devuelve el daño me devuelve parte del daño por tanto hay que intentar atacarle cuando no tiene las pugas hacia fuera como veis ahí están moviéndose y ahí ya se habían escondido y el otro ataque es un láser voy a ponerme en el game mode 0 para que se vea ya está atacando este lo veis se va cambiando de color y cuando está amarillo cuando hace el ataque cuando infringe ahí ataque vamos a entrar un poco en el templo vamos a ver ey me están atacando me ahogo vale estoy ahogando se me ha olvidado ponerme para aguantar más vamos a entrar con el game mode 1 entonces ostia mira ahí está la visión que os había dicho me pareció como una pequeña visión expresión acuática voy a poner por aquí también ahora para cuando esté el boss y voy a enseñaros un poquito como es vale como veis son los bloques que os había dicho están todos los bloques que os había comentado y mira este es el el premio por así decirlo esto si lo rompemos tiene dentro bloques de oro vale pues esto lo picamos y nos llevamos ahí un par de bloques para hacer manzanas y tal vamos a buscar a ver el boss tiene que estar por aquí arriba creo que lo vi antes por aquí por la cúpula por la cúpula se llega bastante bien está aquí abajo voy a ponerme el game mode 0 de ver cuanto duro que voy a durar nada vale vale no me traigo pico así que vamos a picarlo un momentillo ahí está y mode 0 y este es el boss como veis es bastante tocho es grandísimo está ahí atacando con el láser tiene las púas hacia afuera vale la verdad que está bastante currado este boss y no sé cuánta vida tiene se me ha olvidado mirar cuánta vida tiene vale ya me lo he cargado y como habéis visto ha soltado la esponja que os comenté me ha soltado ahí la esponja y este es el boss la verdad que lo mato bastante rapidillo esperaba que aguantase un poco más vamos a subir para arriba ya la superficie y aquí está vale justo empieza a llover pero bueno aquí ya más o menos me voy a despedir espero que os haya gustado ya me diréis qué opináis del nuevo boss la verdad que está bastante está bastante currado esto que han hecho de de los nuevos mobs que han metido el boss el templo los nuevos bloques todo orientado al mar y la verdad que está bastante bien el darle una utilidad a la esponja etcétera así que bueno ya me comentáis que os ha parecido se me ha olvidado alguna cosa por lo mismo lo dejáis por aquí y nos vemos en el siguiente hasta pronto chao 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 chao